Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a nuestro culto en línea desde casa de la congregación bíblica Casa de Oración. Espero que todos se encuentren muy bien, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y recuerden ustedes también enviar un pequeño saludo por el chat. Queremos saber quiénes nos acompañan hoy y nosotros también poder saludarles de vuelta. Sean todos bendecidos, amados hermanos, venimos hoy con mucha alegría a nuestro culto en línea y vamos a comenzar este tiempo leyendo un salmo que es el 135. Salmo 135 vamos a leer desde el versículo 1 al 7 y dice así Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad allá, porque él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque él es benigno, porque ya ha escogido Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Amén. Bueno, es tremendo, ¿no?, todo lo que hace nuestro Señor, su gran poder. Vamos a orar, amados, para entregar este tiempo al Señor. Oremos. Padre bendito, Padre bueno, Padre santo, Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Señor, venimos hoy a tu casa, a tus atrios, a alabarte, porque eres bueno, Padre. Queremos cantar salmos para ti, porque somos tu pueblo, Señor. Porque como lo dice este Salmo, eres grande, Padre. Tu poder es único y haces todo lo que quieres en la tierra y en el cielo. Oh, Señor, cómo no confiar en ti, cómo no venir a ti, Señor, con todo tu poder, con todo lo que haces, Señor. Lo menos que mereces, Señor, es nuestra alabanza en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tanta bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendícenos, oh Dios, en esta mañana. Toma el control de este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, nuestros hogares, sobre cada uno de los lugares donde nos encontremos, Señor. Bendice nuestras familias, nuestros pastores, Señor, y que este tiempo sea de gran bendición. Que podamos gozarnos en tu presencia, venir de todo corazón, derramados delante de ti, alabando tu santo nombre. Señor, que podamos escuchar de tu palabra y ponerla por obra. Oh, mi Dios, glorifícate en esta mañana en medio nuestro. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Continuamos. Saludos, queridos amigos y hermanos. Les damos la bienvenida a este culto en casa por YouTube y por WhatsApp. Y les enviamos un fuerte abrazo. Hoy celebramos a Jesús, la vid verdadera, a quien debemos permanecer unidos para fructificar firmes en Él. Pues separados de Él, nada podemos hacer. Por eso, hoy nos acercamos a la fuente de gracia y poder, reconociendo nuestra dependencia de Él y rindiendo nuestras vidas a su voluntad. Queremos ser avivados en su presencia. Alabemos al Señor con el canto. Me rindo a ti. Traigo mis culpas al pie de la cruz Mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida, menos ser mío. Perdo mi vida para ganar. La vida abundante que solo tú das Pongo mis ojos y mi corazón En la recompensa que son mis sueños Mi alma de ti tiene sed Satisface hoy mi ser Señora, avívame Tu gran amor conocí Ya no vivo para mí Yo me rindo a ti Llena mi mente de tu verdad Guarda mis pasos en tu voluntad Que mucho fruto en mí pueda haber Y cada día en ti permanecer Mi alma de ti tiene sed Satisface hoy mi ser Señora, avívame Tu gran amor conocí Ya no vivo para mí Yo me rindo a ti La fuente eres tú De gracia y poder Dependo de ti Señor Me acerco a tu cruz Bendigo tus pies Aviva mi corazón La fuente eres tú De gracia y poder Dependo de ti Dependo de ti Señor Me acerco a tu cruz Bendigo tus pies La vida mi corazón Mi alma de ti Tienes ser Tienes ser Satisface hoy mi ser Señora, avívame Tu gran amor conocí Ya no vivo para mí Ya no vivo para mí Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Hoy reconocemos que todo lo bueno viene del Señor Jesús nos dejó su Santo Espíritu que nos llena de su fruto Y nos lleva a toda verdad Así somos transformados a su imagen Dando el fruto que Él desea en nuestras vidas Reconociendo su obra en nosotros Y experimentando el cielo en la tierra Exaltemos al Señor cantando Frutos Todo lo bueno Todo lo bueno Lo verdadero Todo lo justo Todo lo bello Todo viene de ti Todo viene de ti Todo viene de ti Todo viene de ti Y lo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina No existe alguien que contradiga, es libertad que se respira Y lo veo en la armonía, somos una gran familia Tú plantas en la semilla, es el regalo de la vida, cantamos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad Solo a ti cantamos, Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad Juntos adoramos, Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad Solo a ti cantamos, Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad Juntos adoramos, Dios, eres Elohim, el principio y el fin La Santa Trinidad, el camino y vida Todo existe por ti, agua viva sin fin Rey por la eternidad Cielo en la tierra Cielo en la tierra Cielo en la tierra Jesús, en estas fechas que recordamos tu venida a este mundo Queremos declarar que eres el gran Yo Soy Que no hay nadie como tú El Dios que resucitó y que ahora reina por toda la eternidad Nos rendimos ante ti junto a toda la creación que te adora Y a los ángeles que continuamente proclaman Osana en las alturas y en la tierra Paz, amén Adoremos al Señor con el canto Osana ¡Gracias! 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 La cruz que en su rojo está, os hará, toda la presión te adorará, os hará, al Rey de la cruz que en su rojo está. Rey de majestad, ven y llena este lugar con tu luz, con tu luz, glorioso Salvador. Amor, te doy todo mi amor, me rindo a ti, solo a ti. Cristo es Rey, por toda la eterna eternidad. Os hará, toda la creación te adorará, os hará, al Rey de la cruz que en su rojo está. Os hará, toda la creación te adorará, os hará, al Rey de la cruz que en su rojo está. Os hará, toda la creación te adorará, os hará, al Rey de la cruz. Os hará, toda la creación te adorará, os hará, al Rey de la cruz que en su rojo está. Jesús, mi Señor, queremos formar parte de la vid verdadera, permaneciendo en comunión directa contigo, pues solo tú satisfaces y avivas nuestro ser. Amado Dios, queremos que tu Espíritu Santo produzca en nosotros tu fruto, de manera que nuestras vidas sean un reflejo de todo lo bueno que viene de ti. Rey de majestad, queremos adorarte, exaltarte, bendecirte, reconociendo que tú vives y reinas en las alturas por toda la eternidad. Tú eres el gran yo soy, todopoderoso y eterno. Amén. Y una vez más, mis amados, les damos la bienvenida a todos los presentes y les invitamos a colocar un saludo por el chat si todavía no lo has hecho. De esta forma nosotros también podemos saludarlos y bendecirlos a la distancia. Y hoy queremos terminar este tiempo de alabanza y adoración nuevamente con el himno Loores dar a Cristo el Rey, proclamando su venida para habitar en medio de nosotros y transformarnos por su gracia y su perdón. Les invito a quienes puedan ponerse de pie a hacerlo para entonar este precioso himno. Cantemos Loores dar a Cristo el Rey. Acestad a Cristo el Rey, suprema potestad De su divino amor la ley, los dados aceptad De su divino amor la ley, los dados aceptad Vosotros hijos de Israel, ovejas de la Grey, loores dar a Emanuel y proclamando el Rey. Loores dar a Emanuel y proclamando el Rey. En Santana Cristo el Rey, 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 en Santana Cristo el Rey. ¡Gentiles que por su perdón gozáis de libertad! Al que de la condenación os libran o no a Emanuel y proclamando el Rey. Al que de la condenación os libran o no a Emanuel y proclamando el Rey. En Santana Cristo el Rey, en Santana Cristo el Rey, en Santana Cristo el Rey. De la condenación os libran o no a Emanuel y proclamando el Rey. De la condenación os libran o no a Emanuel y proclamando el Rey. Amén. Amén. Ahora haz tu propia oración para prepararnos para el mensaje de hoy. Oremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes del mensaje quiero invitarles a que veamos un micro de la Biblia animada. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¡Qué belleza! ¡Te amamos, Señor! He titulado este sermón, el gran yo soy, yo soy la vid verdadera. En cierta ocasión, Jesús iba por el camino con sus discípulos y le formuló una pregunta sencilla, pero de gran trascendencia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta sigue siendo vigente en nuestros días, pues aunque muchos saben que la historia registrada de este personaje singular Jesús, no todos tienen claro quién es él en realidad. Lamentablemente, muchos tienen una idea parcial de quién es Jesús, han oído de él, pero no le han conocido. Creen que fue solo un gran hombre y pretenden igualarlo a otros personajes históricos. Es necesario que tengamos un correcto concepto de quién es Jesús, para que nuestra fe tenga un asidero firme y para que podamos con propiedad declararlo a nuestros congéneres. De manera que debemos estar preparados para dar respuesta a las preguntas. ¿Quién es en realidad Jesús? ¿Quién dijo Jesús ser? ¿Quién dice en las sagradas escrituras que es Jesús? Sabemos que el Dios de Israel se presentó a sí mismo ante Moisés con su nombre yo soy y dijo que anunciara este nombre a su pueblo y que se le conocería por siempre con ese nombre. Jesús en repetidas ocasiones usó la expresión yo soy para referirse a sí mismo y los judíos entendían bien que él se estaba declarando igual a Dios al punto de querer matarlo por eso o caer como muertos ante él. En la revelación del futuro de la humanidad en el apocalipsis Jesús se presenta en su gloria mostrando su divinidad y una vez más se identifica mediante la expresión yo soy. En el evangelio según San Juan vemos que Jesús reiteradamente usó la fórmula divina en una declaración solemne y enfática yo soy. Está usando el nombre del Dios Israel por lo que está afirmando ser Dios. Particularmente este evangelio registra siete afirmaciones que nos muestran su naturaleza divina las cuales se conocen como los siete yo soy de Jesús en el evangelio de Juan. Luego de siete sermones seguidos en que hemos citado estas proclamas del gran yo soy seguro que ya se la saben de memoria. De igual manera una vez más les invito a que repitan después de mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Amén. En este día llegamos al final de nuestra serie de mensajes en la cual escudriñamos el significado de estas declaraciones de Jesús el gran yo soy. Estas enseñanzas las hemos basado principalmente en el estudio bíblico los siete yo soy de Jesús en el evangelio de Juan por el pastor Oscar Flores disponible en el blog del pastor Oscar Flores punto com. El domingo pasado estudiamos la sexta de estas siete proclamas de Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida. Vimos que Jesús es el camino aunque hay muchas religiones ninguna nos lleva al padre ninguna nos da la salvación únicamente Jesús es el camino angosto que debemos transitar. Jesús es la verdad aunque hoy día impera el relativismo la verdad es absoluta no nos dejemos engañar por religiones filosofías tradiciones riqueza únicamente Jesús es la verdad y nos satisface para siempre. Jesús es la vida aunque esté disfrutando de esta vida terrena por el pecado el hombre está muerto espiritualmente únicamente Jesús quien es la vida nos puede salvar y darnos vida eterna con él. Hoy hablaremos sobre el significado del séptimo de los yo soy de Jesús en el evangelio de Juan yo soy la vida verdadera. Busquemos en nuestras Biblias el capítulo 15 del evangelio según San Juan y vamos a leer los versículos 1 al 9 espero a que todos lo busquen. Ok si lo tienen entonces lean junto a mí a una sola voz yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor. Si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Juan 15 versículos 1 a 9 Jesús dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el hablador. Al decir vid verdadera en forma implícita establece un contraste dejando ver que había otra vid que no era la verdadera. En el contexto original de su audiencia sabía a qué se estaba refiriendo. En el antiguo testamento se puede ver que Israel es comparado con una viña pero lamentablemente no dio los frutos esperados por Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había acercado despedregado y plantado de vides escogida había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas pero dio uvas silvestre. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña la quitaré su vallado y será consumida apostillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta y no será podada ni cavada crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor. Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7. El labrador tiene un viñedo, dedica su tiempo y su esfuerzo y sus cuidados al viñedo. Allí está la planta de la vid que produce el fruto que son uvas. Se espera que se produzca un fruto bueno y abundante. Israel como viña del Señor no dio ese tipo de fruto. Esto pone en evidencia que la ley y los sistemas rituales no pueden dar este tipo de fruto que Dios quiere que se produzcan. En contraste, Jesús es la vid verdadera. Es la vid que sí produce fruto bueno y abundante, el que el Padre que es el labrador espera. De seguido desarrollaremos tres puntos que observamos en este pasaje. Primero, ¿cuál es el fruto de la vid verdadera? Segundo, pámpanos sin fruto en la vid verdadera. Tercero, pámpanos fructíferos en la vid verdadera. ¿Cuál es el fruto de la vid verdadera? En este texto encontramos tres figuras simbólicas. A Jesús que es la vid verdadera. Al Padre Celestial que es el labrador. Y a quienes dicen ser creyentes en Jesús que son los pámpanos. Tal vez no está familiarizado con la palabra pámpano, pues no es de uso corriente para nosotros. Pero es el nombre que se designa a las ramas de la planta de la vid. Ahora, el deseo del labrador es que las ramas que están en la vid produzcan fruto bueno y abundante. Vemos en el pasaje seis veces la palabra fruto. Sería conveniente saber a qué fruto se refiere. Por lo que leemos en este capítulo 15 de Juan, podemos inferir que la oración respondida, el gozo y el amor son algunas maneras de estos frutos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15 7 Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15 11 Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15 12 De manera que vemos que estamos hablando de un fruto espiritual que se evidencia en el creyente mismo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatas 5 22 y 23 Segunda carta de Pedro Este tipo de fruto no lo produce la persona por sí mismo, ni por su naturaleza, ni por sus propios esfuerzos, ni por su religiosidad. Así como una rama suelta no va a producir uvas si no está en la vida. Podemos decir que el fruto es el ser, ser verdaderos discípulos de Jesús. Que la mente y el carácter de Cristo se formen en el creyente, lo cual es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8 30 al 32 Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera de los Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7 También hay fruto en el hacer, hacer discípulos. En este pasaje vemos que Dios da el crecimiento en el discípulo, pero que es necesario también que seamos colaboradores suyos en el sembrar y en el regar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3 9 Siempre nos recordamos de las palabras de Jesús a sus discípulos. Antes de la Ascensión Les encargó que se reprodujeran haciendo discípulos, lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 versículos 19 y 20 Así que el Padre Celestial desea ver en los creyentes también este fruto, que es que haya otras personas recibiendo el testimonio del Evangelio y convirtiéndose al Señor. El fruto es el ser discípulo a la medida que la mente y el carácter de Cristo se forman en el creyente. Y el hacer discípulos en la medida que el creyente va compartiendo el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. La única forma de producir estos frutos es permaneciendo en la vid verdadera, que es Jesús. Es Jesús por su Espíritu que hace que el creyente lleve estos frutos, ser discípulo y hacer discípulo. Segundo, pámpanos sin frutos en la vid verdadera. Es duro lo que dice Jesús que pasará con el pámpano que no lleva fruto. El labrador quitará al pámpano que no lleva fruto. El pastor Oscar Flores, en su estudio bíblico Los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, Así como también otros teólogos y comentarios bíblicos sostienen que aquí no se refiere a que el pámpano sea cortado. Ellos argumentan que el término griego airó, usado en el texto original, se puede traducir como quitar, pero también como levantar. Así que prefieren tomar esta segunda acepción. En las plantas de la vid puede haber ramas que se caen y tocan el suelo. Estas ramas, aunque están vivas, no producen fruto. En ese caso, el labrador tiene el cuidado de levantarlas para que así puedan producir fruto. Así que podemos pensar en verdaderos creyentes, pero que se encuentran decaídos, por lo que no están produciendo frutos. Así que Dios tiene el cuidado de levantarlos para que puedan ser fructíferos. En este caso, quitar los pámpanos que no dan fruto puede significar que los quitará de donde están, de donde han caído y los levantará y los sostendrá para que puedan dar frutos agradables al Señor. Sin embargo, las traducciones bíblicas usan mayormente el término quitará. Algunas dicen cortará. Esta traducción es más usada del griego airó. Parece ser la más acertada por lo que dice el resto del pasaje. Recordemos estas palabras de Jesús en el sermón del monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículos 21 al 23. Así que hay personas que se dicen creyentes, pero que no son verdaderos discípulos de Jesús. Puede que hayan presenciado señales milagrosas, pero no han dado fruto. Si vemos más adelante en el texto que nos ocupa hoy, dice que el que no permanece en Jesús será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los pámpanos que son removidos nunca permanecieron adecuadamente en la vid, demostrando por el hecho de que no llevan fruto. Ni siquiera su madera sirve de algo, por eso son echados al fuego. Sabemos que si tomamos una rama de una planta y la separamos de la planta, es imposible que esa rama de fruto. Así, si un pámpano no está pegado a la vid. Aquí Jesús dice que como el pámpano no lleva fruto si no permanece en la vid, tampoco el hombre puede dar fruto si no permanece en él. Y lo enfatiza diciendo que separados de él, nada podemos hacer. Los pámpanos que son echados fuera son personas que solo aparentaban ser discípulos, y que en realidad nunca permanecieron en Jesús. Y por lo tanto, no son salvos. Su destino es el fuego eterno. Algunos comentaristas bíblicos, para ilustrar esta porción del pasaje, hacen referencia a Judas Iscariote, que estaba entre los discípulos, pero era un hijo de perdición. Ahora, no nos corresponde a nosotros, en lo absoluto, juzgar y pretender decir que otra persona es o no es un verdadero discípulo. De esto se encarga el padre. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió a otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en el campo, ¿de dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30. El Padre Celestial es el labrador y sólo él se encarga de lo que tenga que hacer con los pámpanos que le dan fruto. Cada quien sabe que tendrá que dar cuentas a Dios. Sólo Dios y tú mismo pueden saber si eres un verdadero discípulo o estás aparentando serlo. Lo que pueden ver el resto es si estás llevando fruto o no. Y Jesús dijo que por sus frutos los conocerás. Puede ser que el hecho de no estar llevando fruto sea temporal por estar decaído. Y si es así, es necesario buscar al Padre para que lo levante y permita que lleve fruto. Lamentablemente, en algunos casos, el no llevar fruto es una condición permanente y se debe a que la persona, aunque dice creer, no es verdaderamente discípulo de Jesús, pues no permanece en él. En este último caso, la persona necesita reconocer su condición, abrirle la puerta a Cristo y empezar a permanecer en él, buscándole en su palabra y obedeciendo, siguiéndole. Tercer punto, pámpanos fructíferos en la vid verdadera. Jesús nos dice que el Padre es el labrador y él también trabaja directamente con aquellos pámpanos que son fructíferos y los limpia para que puedan dar más fruto. En muchas ocasiones, con ligereza, decimos que el enemigo está obrando en contra de aquellos cristianos que están procurando vivir una vida agradable a Dios y que están procurando servirle. Pero cuando vemos lo que aquí se dice de los pámpanos que llevan frutos en la vid verdadera, nos damos cuenta de que hay algo más. El labrador limpiará los pámpanos fructíferos. El Señor trabaja purificando nuestra vida, limpiando aquellas cosas que no nos permiten fructificar más. Eso nos debe llenar de esperanza, pues si es Dios quien está trabajando en nuestra vida, aunque no lo comprendamos, al final será algo bueno y de bendición para nuestra vida. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías, capítulo 48, versículos 10 y 11. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, versículos 2 al 4. La clave para fructificar es permanecer firmes en la vid verdadera. Así dijo Jesús, que el que permanece en Cristo y Cristo en Él, ese es el que lleva mucho fruto, y separado de Jesús nada podemos hacer. No nos podemos engañar y creer que nuestra vida espiritual, nuestra productividad, nuestra relación con Dios, va a ser igual si nos alejamos de Él, si nos alejamos de su cuerpo que es la iglesia. Es necesario que entendamos que la clave para fructificar es permanecer en la vid, es decir, permanecer en nuestra relación directa, personal con el Señor, caminando en sus caminos, obedeciendo su voluntad. Podemos ver claramente en la naturaleza que el pámpano no fructifica, no por ser pámpano, fructifica por estar unido en una conexión directa, con el tronco principal, unido a la vid. De la misma manera, nadie puede dar los frutos que el Señor espera, simplemente por decir que es creyente, o estar en una congregación. Fructificamos por nuestra relación con Dios y por permanecer firmes en Él. El mismo apóstol Juan, que registró estas palabras de Jesús en su Evangelio, en su primera carta nos habla en detalle sobre lo que significa permanecer en Cristo. Les animo a que luego en casa puedan leer toda la primera carta de Juan. Veamos algunas de las cosas que allí nos dice sobre permanecer en Jesús, permanecer en la vid verdadera. Sigue los pasos de Jesús, le imita. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2.6 Es constante en la fe en Cristo, en su palabra. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2.24 Se aparta del pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3.6 Obedece lo que Jesús ha ordenado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3.24 Tiene el Espíritu Santo que le da testimonio interno como Hijo de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4.13 Sin mirar las consecuencias, confiesa a Jesucristo ante quien sea. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Primera de Juan 4.15 Adicionalmente, Jesús, la vid verdadera, hace una promesa maravillosa. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, será hecho todo lo que queremos y le pedimos. Esto pareciera como un cheque en blanco ya firmado. En el que solo tenemos que poner allí la suma. A Jesús no le da temor darlo por la condición que establece para que se haga efectivo. La condición es que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Cuando realmente permanecemos en Él es imposible tener deseos mezquinos, hacer peticiones vanas y egoístas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3 Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5.14.15 Si permanecemos en la vida verdadera, tenemos la bendición de poder pedir aquello que queremos y podemos tener la seguridad de que Dios obrará con su poder a favor nuestro. Nuestras peticiones estarán alineadas con el deseo del Padre, que es que llevemos muchos frutos y seamos discípulos de Jesús. Girarán en torno a que venga su reino y se haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Por el gran amor del Padre hacia el Hijo, y el mismo amor del Señor para sus discípulos, Dios se complace en concedernos el deseo de nuestros corazones y que permanezcamos en su amor. Vamos entonces concluyendo. Jesús es el gran Yo Soy. Según lo que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, Él es el mismo Dios de Israel que se presentó a Moisés con el nombre Yo Soy, el Dios Eterno. Juan registró en su Evangelio que Jesucristo hizo siete declaraciones muy particulares sobre sí mismo, conocidas como los siete Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ya hemos estudiado cada una de estas siete afirmaciones. Esperamos que ahora comprendamos mejor la naturaleza de Jesús y la necesidad de tener una relación personal con Él. Ya estamos finalizando esta serie de mensajes. El día de hoy estudiamos la proclama, Yo Soy la Vis Verdadera. Israel fue una vid que no dio fruto, el fruto esperado por Dios. En contraste, Jesús, la vid verdadera, produce fruto en los que permanecen en Él. ¿Cuál es el fruto de la vid verdadera? Se trata de ser discípulos y hacer discípulos, lo cual requiere de nuestro esfuerzo y determinación, pero es fruto que sólo se produce por el Espíritu Santo que Jesús nos ha dado. Pámpanos sin fruto en la vid verdadera. Un verdadero discípulo puede estar decaído. Debe buscar al Padre que lo levante. El falso discípulo debe arrepentirse y convertirse antes de que sea demasiado tarde. Pámpanos fructíferos en la vid verdadera. Soportemos las pruebas que nos preparan para llevar más fruto. Permanezcamos en Jesús para llevar más fruto, disfrutar del amor de Dios y demostrar nuestro amor a Él. Meditemos por un momento en el mensaje que hemos compartido. E invito a que cierren sus ojos y abran sus corazones para conectar con el Espíritu de Dios. Reflexiona sobre estas palabras de Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿Cuál es el fruto de la vid verdadera? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Lo eres? ¿Cómo podemos hacer discípulos para Cristo? ¿Lo haces? ¿Eres un pámpano sin fruto en la vid verdadera? ¿Realmente estás seguro de que eres un verdadero discípulo, pero estás decaído? ¿Qué debes hacer? ¿O realmente te das cuenta de que no eres un verdadero discípulo? ¿Qué esperas para arrepentirte y convertirte? ¿Eres un pámpano fructífero en la vid verdadera? ¿Estás dispuesto a soportar las pruebas que nos preparan para llevar más fruto? ¿Te gustaría llevar más fruto? ¿Quieres disfrutar del amor de Dios? ¿Deseas demostrarle tu amor a Dios? ¿Qué entiendes tú por permanecer en Jesús? ¿Estás realmente comprometido a permanecer en Él? Ahora tómate un minuto y ora allí en secreto según esta reflexión. Oremos. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Manteniendo esta misma reverencia ante el Señor, permíteme a mí dirigir una oración. Bendito Emanuel, Señor Jesús, vid verdadera. Te damos gracias por la bendición de estar en ti. Es realmente un privilegio de valor incalculable. Nos ponemos en la mano del Padre Celestial, el Labrador, para que como pámpanos haga con cada uno de nosotros lo que tenga que hacer. Queremos llevar fruto, llevar más fruto, llevar mucho fruto, ser verdaderamente tus discípulos y andar por doquier haciendo discípulos. Afirmamos nuestro compromiso de permanecer en Jesús, la vid verdadera. Reconociendo que apartados de ti, nada podemos hacer. Nos comprometemos a seguir los pasos de Jesús, a imitarle. Nos comprometemos a ser constantes en la fe en Cristo, en su palabra. Nos comprometemos a apartarnos del pecado. Nos comprometemos a obedecer lo que Jesús ha ordenado. Nos comprometemos a mantener avivado el Espíritu Santo, que nos da testimonio interno como hijos de Dios. Nos comprometemos a, sin mirar las consecuencias, confesar a Jesús, antes quien sea. Te damos gracias porque tú eres la vid verdadera. Producirás en nosotros muchos frutos y nos harás agradar al Padre y disfrutar de su amor y sus bendiciones. ¡Osana en las alturas! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Amén! Querido amigo que nos estás viendo, que nos escuchas, que lees la transcripción de este mensaje, ahora quisieras hacerte una invitación personal con base al mensaje expuesto. Hoy escuchaste que Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Ante esta proclamación, tienes que tomar una decisión. ¿Permanecer separado de Jesús o permanecer en Jesús? Te invito a que decidas permanecer en Jesús. Si este es tu deseo y decisión, haz conmigo esta oración. Bendito Emmanuel, Señor Jesús, vid verdadera. Hoy me arrepiento de vivir separado de ti. Te recibo en mi vida. Te pido que me injertes como un pámpano en la vida. Que me recibas en tu reino. Hoy decido permanecer en ti. Para ser realmente tu discípulo. Y por la operación de tu santo Espíritu. Llevar mucho fruto. Que agrade al Padre Celestial. O sana en las alturas. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Yo te felicito si tú has hecho esta oración. Es una decisión de cambio de vida. Y queremos acompañarte en el caminar de aquí a más. Por favor, déjanos saber si hiciste esta oración para poder ayudarte. Celebramos por todo lo que lo han hecho. Les invito a que nos pongamos de pie y entonemos con fervor el himno. ¡Lore stat! ¡A Cristo el Rey! ¡A Cristo el Rey! Suprema potestad de su divino amor, la ley, los brazos aceptar. De su divino amor, la ley, los brazos aceptar. ¡Gracias! 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 Vosotros hijos de Israel, ovejas de la Grey, gloresdad a Emmanuel y proclamante Rey, Lo resta a Emanuel, mi proclamante. En saltada a Cristo y en adoré, en saltada a Cristo y en adoré, en saltada a Cristo y en adoré, en saltada a Cristo. Gentiles que por su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libran, hoy lo han. Al que de la condenación os libran, hoy lo han. En saltada a Cristo y en adoré, en saltada a Cristo y en adoré, en saltada a Cristo y en adoré. Las llores todas se escuchan y obedecer su ley. De gracia y de santidad, mi proclamante. 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 Amén. Pueden sentarse. Ahora, como cada domingo, venimos a la mesa del Señor y espero que tengan a mano pan y vino. Jesús instituyó este memorial comunitario de nuestra fe. Cuando compartimos el pan y el vino, recordamos que Cristo puso su carne, derramó su sangre a nuestro favor. Declaramos que somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Manifestamos nuestra disposición a darlo todo por todos dentro de la familia de la fe. Proclamamos nuestro compromiso con la causa de Cristo. Afirmamos nuestra disposición a dar la vida por Él, como Él hizo por nosotros. ¿Estás tú realmente identificado con el significado de este acto? Examínate por un instante en silencio. Oremos. Bendito Emanuel, Señor Jesús, vid verdadera. Hoy tomamos el pan y el vino, reafirmando el compromiso de permanecer en Ti y Tú en nosotros. Osana en las alturas. Gloria a Ti, Señor. Amén. Amén. Podemos repartir los elementos en casa. Y esperemos a que todos sean servidos. Participemos de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. ¿Qué por vosotros has partido? Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Amén. Amén. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Amén. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haz tu propia oración de entrega al Señor. Oremos. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, nuestra hermanita Maridel nos va a dirigir en oración por los diezmos y ofrenda. Adelante. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Ha llegado ahora el momento de presentar los diezmos y las ofrendas. Antes, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Esto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 96, del 7 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren a sus adrios. Amén. Nuestro Dios es un Dios de gloria, un Dios de poder. En realidad, Él no necesita nada de lo que nosotros traemos. Pero en nosotros ofrendar, estamos reconociendo su grandeza y nuestra dependencia constante a Él. Dios merece toda nuestra alabanza, nuestra gratitud, algo que nosotros le podemos expresar con nuestras palabras, con las canciones, con la actitud y con las ofrendas. Porque su fidelidad es para siempre. Ofrendemos, hermanos, de todo corazón, como un acto de alabanza y de adoración. Si aún no conoces cuáles son los canales, contáctanos y con gusto te ayudaremos con esto. Oremos entregando este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y fidelidad. Presentamos ante ti los dismos y las ofrendas. Te pedimos que los bendigas y hagas conforme a tu voluntad. Bendice las manos que hicieron posible este dismo y esta ofrenda. Bendice también aquellos que aún nos ofrendamos a nuestro corazón, como los tuyos. Ama, Padre, a través de nosotros. Y permite que nosotros podamos reconocer tu grandeza y fidelidad a través de este acto. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Dios te bendiga, hermanita querida. Sigue permaneciendo en la vid verdadera, para que des muchos frutos. Amén. Amén. Les invitamos a dar un saludo por el chat en vivo, para saber quiénes participan de este culto en casa. Y si te conectas en diferido, deja un comentario, para que sepamos que disfrutaste también de este servicio. Para todos, un fuerte abrazo a la distancia, lleno de amor y bendiciones. Dale ese abrazo a quien tienes a tu lado. Si estás solo, entonces date un autoabrazo. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Emanuel, Señor Jesús, vid verdadera. Gracias por la celebración de este culto en casa. Gracias por todas tus enseñanzas a través de la serie de mensajes que culminamos hoy, sobre los Yo Soy, de Jesús, el gran Yo Soy. Gracias por una semana más que iniciamos, de tu mano en bendición, osana en las alturas. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Una vez más, exaltemos al gran Yo Soy, con el cántico, frutos. Todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello. Todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Y lo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina. No existe alguien que contradiga, es libertad que se respira. Yo lo veo en la armonía, somos una gran familia. Tú plantas en la semilla, es el regalo de la vida. Cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Bondad, fidelidad, juntos adoramos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Bondad, fidelidad, bondad, fidelidad, juntos adoramos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia. Dios, tú eres amor. Amo a viva sin fin, rey por la eternidad, cielo en la tierra, cielo en la tierra, cielo en la tierra. Aleluya, gracias Dios por hacernos llevar muchos frutos, oh sana en las alturas, gloria a ti Señor. Amén. Amados hermanos y amigos, deseamos saber de ustedes, ¿cómo están? ¿Disfrutaron de este culto en casa? ¿Apreciaron el mensaje? Recuerden enviarnos un video, una nota de voz, una foto con un texto para saber de ustedes. Nos despedimos con la bendición del Dios trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Feliz domingo, feliz semana, un fuerte abrazo. Chao, chao.